El invierno se ha frío y se alargó, y se alargó, hoy vas a conseguir el carta de ti y ves que lo has logrado. Excelente canción para comenzar, gracias Wiley. Nuevamente buenos días a todos, gracias por continuar con nosotros. Ahora tendremos el gusto de presentarles nuestro panel número 6 y último panel, titulado Cuerpos de Sexo, Género, Deseo, Violencias, Tecnologías y Performatividades. Estará a cargo la moderación de mi compañera Rosa Escorcia y mi persona, Ginel Lozano. Acá tendremos las ponencias tituladas Cuerpos Femeninos, Espacios de Violencias, Discursos y Prácticas Subjetivadoras en Elena Saben de Claudia Piñero por Alma Álvarez. Luego seguiremos con Normalización Discursiva y Violencia de Género como Artificio Ficcional y Metaficional en The Night de Rodrigo Blancos Calderón por Elisa Oranillo. Continuamos con La Prostitución de la Prostitución de la Mujer Latinoamericana del siglo XIX, una lectura a Blancasol de Mercedes Cabello de Carbonera por Caterin García. Las Tecnologías Sexuales en la serie posee el personaje de Electra Wintour como Mujer Transexual, Dominatrix por Elizabeth Huelvas y, por último, De la Infancia Solitaria a la Obsesión del Amor Objetual, Análisis Psicoanalítico del Piano Blanco de Álvaro Cepeda Zamudio por Mayerlin Sánchez. Bueno, hola Alma Álvarez y, junto a ella, Elisa Oranillo, ¿cómo están? Hola, hola, sí, muy bien. Decidimos conectarnos juntas. Sí, eso veo. Caterin, Lora, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por venir a ver nuestras ponencias. Estoy muy emocionada por estar aquí hoy. Guau, qué energía, muy bien. Elizabeth, ¿vuelvas, cómo estás? Elizabeth, ¿vuelvas? Hola, muy bien, gracias. Ansiosa. Muy bien. Mayerlin Sánchez, ¿cómo estás? Mayerlin Sánchez. Bueno. Vamos a seguir con la presentación de las ponencias a continuación. Hola, mi nombre es Alma Álvarez Leotov y mi ponencia se titula Cuerpos femeninos, espacios de violencia, discursos y prácticas subjetivadoras en Elena Sávez de Claudia Piñeiro. La presente investigación tiene como propósito el estudio de las violencias corporales representadas en los personajes femeninos sometidos a diferentes manifestaciones de control y violencia sobre sus cuerpos en la novela Elena Sávez de la escritora argentina Claudia Piñeiro. El estudio se centra en la representación del discurso y la moral religiosa como expresiones discursivas que sustentan la violencia corporal. Además, se presentan las consecuencias de estos discursos religiosos en los sujetos femeninos subyugados para posteriormente expresar la violencia obstétrica como una forma de reafirmar la violencia en los cuerpos femeninos. Para el estudio son necesarios los planteamientos teóricos de Michel Foucault y Judith Butler acerca de la sexualidad y los estudios de género. En este sentido, la ponencia tiene como principal bases teóricas las observaciones de Michel Foucault en sus textos principales como Vigilar y castigar, Historia y la sexualidad, volumen 1, La voluntad del saber y los postulados teóricos de la filósofa Judith Butler en su libro El género en disputa. La novela de Elena Sabe ha sido analizada desde distintas perspectivas teóricas como es el caso del artículo Un análisis sociocultural sobre la maternidad y el aborto en la literatura argentina reciente de Astorini, Saporosi y Sicao. Por otro lado, el artículo de Los cuerpos de los otros, Mandatos patriarcales y Cuerpos rebeldes de mujeres en Elena Sabe, de Borloto y Farnsworth. Así, Elena Sabe reconstruir los acontecimientos en torno al suicidio de uno de sus personajes principales, Rita, quien es encontrada ahorcada en el campanario de la iglesia una tarde de lluvia. Rita lidia con la enfermedad de su madre, Elena, quien sufre de un Parkinson Plus que la obliga a controlar su tiempo y su cuerpo con pastillas. Elena no está satisfecha con el informe dado por el inspector Avellaneda y sus allegados, o las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Rita no son claras, según su madre. Elena emprende la búsqueda de alguien que no se encuentra limitado por su enfermedad, entonces recurre a Isabel, una conocida de su hija que al parecer tenía una deuda del pasado con Rita, pues ésta evitó que Isabel se realizara un aborto. Pese a ello, Elena descubre que tal deuda no existe, puesto que evitar el aborto no fue para Isabel un favor, sino un mal, ya que fue obligada a ser madre sin ella desearlo. Luego se esclarecerá cómo la muerte de Rita fue en realidad un suicidio. Discursos y prácticas subjetivadoras La literatura como espacio de cuestionamiento crítico le permite al individuo reflexionar sobre las representaciones que realizan en ella y cómo éstas tienen sus implicaciones en el contexto social. La literatura construye representaciones diversas del sujeto femenino y sus cuerpos, lo que permite cuestionarnos sobre el lugar de éstas en la sociedad. De este modo, el sujeto femenino se ha visto rodeado por discursos y prácticas que buscan su alineación con la norma establecida por un sistema patriarcal. La mujer ha sido sometida a una construcción como sujeto, donde se pretende que cumpla exigencias e imposiciones ligadas con el deber ser femenino. El cuerpo de la mujer, cito, entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Así puede ser sometido, puede ser utilizado, puede ser transformado y perfeccionado. Como si pisara esa vereda fuera pecado. Moral, religiosa y sexual. En este orden de ideas, Foucault establece unos procesos reguladores en los cuerpos, específicamente en los cuerpos femeninos. El cuerpo entra en un dominio, cito, bajo unos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad-utilidad. La novela Elena Sabe representa, mediante múltiples personajes, como Elena, Rita, el doctor Venegas y el padre Juan, discursos que están ligados con la moral religiosa y buscan sostener la violencia representada por y a través de los sujetos femeninos. El personaje Elena ve la sexualidad de su hija Rita como un elemento ligado intrínsecamente con la reproducción, discurso establecido por lo religioso. Allí radica su idea de ser mujer, por lo tanto, constantemente expresa rechazos y enojos hacia su hija, pues tiene un novio en una edad en la que no puede reproducirse y cumplir con la aposta con la que vienen las mujeres al mundo. Cito. Elena piensa, confirma que la hija se ha hecho mujer, que es deseada, que va camino a cumplir con su deber con la especie, nacer, crecer, reproducirse y morir, que continúe el mundo, la aposta que ella dejó. Elena durante el desarrollo de la narración incurre en reclamos y desprecios hacia su hija y hacia su novio, Roberto Almanza, debido a que son novios a una edad en la que ambos no pueden crear una familia. Es decir, para Elena, la sensualidad de su hija y de las mujeres en general es sinónimo de reproducción. En este sentido, Rita no debería tener novio porque se la pasó la edad adecuada. Y para Elena, cito, habría sido más digno que a su altura su hija hubiese abstenido de jugar, pero hubo a una edad en la que ella ya había quedado viuda. Por otro lado, el personaje de Rita, quien fue criada toda su vida bajo un padre que era un católico ferviente, expresa, bajo estas mismas bases religiosas que señalan a la mujer y su esencia bajo la reproducción, cito, Isabel, no puedes ir en contra de lo que Dios manda. Y así Rita forzó el dogma aprendido hasta llegar al cuerpo de otro, en este caso, el cuerpo del personaje de Isabel. Rita establece que Isabel no debe tener un dominio ni autonomía sobre su corporalidad, porque el único que tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de Isabel es Dios. Lo anterior es afirmado por el personaje masculino, el padre Juan, quien expresa, cito, la iglesia condena cualquier uso indebido del cuerpo que no es nuestro, lleve el nombre que lleve, suicidio, aborto, eutanasia. El padre señala que los seres humanos, específicamente las mujeres, no son dueñas de su cuerpo, por lo tanto, cualquier decisión que tomen sobre él debe estar mediada por lo que agradaría o no a Dios, cito. Porque nosotros como cristianos sabemos que no somos dueños de nuestro cuerpo, que el dueño de nuestro cuerpo es Dios, entonces uno no puede ir por sobre él. Bajo esta condenación de la iglesia se inicia un despliegue hacia un control y dominio sobre el sujeto femenino en la novela. Dicho cuerpo femenino se definió alrededor del dispositivo de la sexualidad como un cuerpo especie que está, cito, transitado por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos, la proliferación, los nacimientos, la mortalidad, el nivel de la salud, la duración de la vida. El doctor Venegas indicó un estudio que permitiera comprobar si su hija tenía útero, cito, quien le dice que nos llevemos una sorpresa a Elena, y Rita es una vaina sin semillas que no nos puede cumplir la aposta por la que vino al mundo. El discurso religioso ligado con lo patriarcal insiste en reconocer la esencia de la mujer y lo femenino bajo el rol y la capacidad de ser madre, lo que ocasiona un desprendimiento de la mujer hacia su propio cuerpo, pues pasa a ser un cuerpo ajeno y perteneciente a lo social, a lo médico y a la sexualidad. En suma, un cuerpo perteneciente al sistema patriarcal. Como se observa en la cita anterior, el doctor Venegas realiza un reconocimiento del cuerpo de Rita como aquel que le debe cumplir a él y a Elena con la posibilidad de ser madre. Asimismo, hay un dios al que se debe responder y podrá decidir sobre el cuerpo de Rita. Esta moral religiosa es producida por los personajes masculinos vinculados con instituciones de control sobre la mujer, en este caso, la iglesia y el hospital. Dichos personajes masculinos se revelan con la potestad de indicar cómo debe ser una mujer. ¿Quién te lo dijo? El padre Juan. Introyección de la subjetividad femenina. Es importante cuestionarse qué consecuencias en la formación y construcción de los sujetos femeninos tienen los discursos religiosos mencionados anteriormente. En Elena sabe, los personajes femeninos de Elena, incluso Rita, asumen estos discursos que las han rodeado durante su formación como mujeres y a partir de esto se construyeron los sujetos femeninos que asumieron, sin un cuestionamiento o resistencia, estas instituciones definitorias. Cito, el falogocentrismo y la heterosexualidad obligatoria, entendiéndose estas como regímenes de poder discurso. Rita no volvió a pisar la vereda de Damero a partir del día en que se enteró en que esa casa se hacían abortos. Abortera no partera, mamá. ¿Quién te lo dijo? El padre Juan. ¿Y cómo sabe? Porque confiesa todo el barrio, mamá. ¿Cómo no vas a saber? Y no tiene que guardar el secreto de confesión. No me dijo quién se hizo un aborto, mamá, sino dónde. Y eso no entra dentro del secreto de confesión, no. ¿Quién te lo dijo? El padre Juan. Rita, a partir de la reprobación que realiza el padre Juan respecto con el aborto, quien representa la institución religiosa, decide no pisar más ese lugar, pues Dios condena cualquier uso indebido del cuerpo que no vaya de acuerdo con lo establecido religiosamente, en este caso, el aborto. Rita introyecta este discurso y decide aplicarlo a su vivir. Así hay una producción en cuanto a los sujetos femeninos. Cito, los sistemas jurídicos de poder producen a los sujetos a los que más tarde representan. Judy Butler plantea cómo la categoría de mujer y el sujeto femenino está regulada y creada por la sociedad. En este sentido, expresa la necesidad de cuestionar las categorías de género, mujer y sexo, entendidas estas como construcciones sociales que se reafirman a través de la norma. Sin embargo, los personajes de Elena Sabe no cuestionan dichos discursos, al contrario, los aceptan. Durante el desarrollo de la narración, Elena expresa, a ella le hubiera gustado ser abuela, pero nunca pudo imaginarse a Rita Madre. Siempre lo imaginó Stéry, tal vez porque tardó tanto en menstruar. En Elena Sabe se observa la aceptación de estas discursividades que se reafirmaron durante su cimiento como mujer. Más adelante, Elena también expresa, no se puede tener novio a tu edad. El personaje de Elena tiene una idea de lo que es ser mujer. Esto según lo que han instaurado, lo que se entiende como formas de subjetivación que realizan de lo femenino y que tienen como consecuencia que la mujer no sea vista como un sujeto autónomo, sino como un objeto que debe cumplir con lo que le ordenan. De lo contrario, será controlada corporalmente mediante la violencia para que acate lo que desean moldear o hacer de ella. Elena y Rita se autoconstruyen como unos sujetos en relación con los discursos. Asimismo, la subjetividad, cito, se ve marcada por la función reproductiva presuntamente distintiva de las mujeres. En este sentido, se creó una idea de lo que es ser mujer y dichos planteamientos son asumidos por los dos personajes femeninos presentados. Huthel plantea la necesidad de subvertir esta heterosexualidad normativa que lleva a violentar los cuerpos. De este modo, Elena y Rita lo refuerzan con las prácticas discursivas y lo repiten estableciéndolo. Los personajes femeninos de Elena y Rita siguen y se rigen por lo que ha sido culturalmente construido como el sujeto femenino. Por ello, no buscan desestabilizar dichas concepciones, sino que las reincorporan y reafirman en sí mismas hasta legitimarlas en otros cuerpos. Elena lo hace en el de Rita, por ejemplo. Tiene útero, quédese tranquila, de lo sensual a lo estético. La opresión no solo es discursiva, en virtud de que conlleva una práctica. Así, Elena, con el discurso religioso ya asimilado, inclusive una idea de la esencia de la feminidad, impone sobre Rita un proceso que ayuda a comprobar si ésta tiene útero. Este proceso es considerado como una variante de violencia corporal, la violencia estétrica. Elena, al asumir la concesión de mujer que le fue impuesta durante su conformación como sujeto, expresa en la narración, con tantas reflexiones sobre la menstruación de su hija. Cito, A ella le hubiera gustado ser abuela, pero nunca pudo imaginarse a Rita madre. Siempre la imaginó estéril. Tal vez porque tardó tanto en menstruar. Casi a los 15, la última en su clase en ser señorita. Y siempre muy irregular, siempre poco. Rita nunca manchó una sábana, nunca un dolor que le impidiera hacer la vida de todos los días. Como si su menstruación no tuviera la contundencia necesaria. Elena entiende el cuerpo de su hija Rita como un cuerpo que debe responder a unas características biológicas y orientándolo por entero a las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de los efectos de esas mismas funciones. Cierro cita. A partir de esto, se siente con la posestad de controlar el cuerpo de su hija y decide llevarlo donde el doctor Venegas para comprobar su fertilidad. Esta revisión médica es descrita en términos de una violencia sobre el cuerpo de Rita. Cito. En esa época no existían las ecografías de hoy donde se puede ver como en el cine lo que hay detrás de la piel y la carne. Antes, para ver, había que entrar de alguna manera, meterse dentro del cuerpo. La pusieron en una camilla y trajeron un aparato del que Rita nunca supo el nombre, pero idéntico a un inflador de pelota número 5, solo que el pico se lo pusieron a ella. Lo clavaron en su vientre e inflaron. Una, dos, tres, diez veces. Rita lloraba. No puedes decir que esto te duele, Rita, le dijo el doctor Venegas. Y ella no contestó, sino su madre. Claro que no le duele, doctor. Lo hace para hacernos sentir mal a nosotros. Cuando la panza de Rita estuvo lo suficientemente inflada, levantaron la camilla, los pies hacia el techo y la cabeza hacia abajo, dibujando un diagonal con el piso de mosaico gris. Y la inflaron. Parae llorar, Rita. Que si te pones así por un estudio, mejor que no puedas tener hijos en serio. Si supieras lo que duele. No, doctor. Ah, yo no sé cuánto duele, dijo Venegas. Y se rieron juntos. Junto a su hija inclinada a 45 grados respecto del suelo, inflada de aire. Elena decide someter a Rita a las revisiones porque el cuerpo de esta no logra reflejarlo y según lo social, debe expresar el cuerpo femenino. Por ello, bajo el dominio que se ejerce sobre la mujer por el dispositivo de la sexualidad, es expuesta a la violencia estética. Rita sometía a irrupciones sobre su cuerpo sin ningún consentimiento de quien fue intervenida. Elena sabe y ficcionaliza la autoridad médica caracterizada por la práctica del doctor Venegas para ejercer poder sobre el cuerpo de la mujer. Fue Rita es llevada por una madre que introyectó los objetivos sociales instaurados sobre la mujer y estuvo obligada a posturas e incursiones de objetos en su cuerpo sin autorización de advertencia. Esta situación solo es posible por la existencia de un dominio de ciertos cuerpos con características biológicas específicas, es decir, el cuerpo femenino subyugado. Este sometimiento aparece claramente articulado por el discurso médico y por sus técnicas de examen que se revelan como ejercicio de vigilancia y regulación del sujeto femenino y su proceso reproductivo. Un rato después, sintió que tiraban del pico clavado en su cuerpo y abrió los ojos. No te pongas tan dura que te va a costar sacar el aire que te metimos, le dijo el doctor Venegas mientras apretaba la panza de Rita para que saliera el gas con el que la habían inflado y entonces todo se acabó. La bajaron. Enseñaron a apretarse la panza para sacarse el aire. Tiene útero, quédese tranquila, le dijo el médico a Elena. En síntesis, existe una invasión de su corporalidad, lo que permite observar cómo la mujer sufre, cito, a partir del dispositivo de la sexualidad, una dominación que la lleva incluso a la patologización de su cuerpo. Cuerpos sexuales y dóciles que deben ser intervenidos y medicalizados para ser inscritos bajo un proceso y el efecto de una patología que le sería intrínseca al campo de las prácticas médicas. Por último, fue puesto en comunicación orgánica con el cuerpo social, cuya fecundidad regulada debe asegurar el espacio familiar. En conclusión, la novela Elena Sábe despliega a los personajes femeninos como seres que padecen de violencia corporal, específicamente obstétrica. Esto lo hace mediante la ficcionalización del discurso religioso y médico. En este sentido, los personajes se inscriben bajo unos procesos de introyección y luego sujeción que coacciona su individualidad. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Elisora Fernanda Anillo Costa y el día de hoy les estaré presentando un fragmento sobre mi proyecto de investigación el cual he titulado Nominalización discursiva y violencia de género como artífice ficcional y metaficcional en The Night de Rodrigo Blanco Calderón. Este artículo de investigación propone analizar en la novela The Night de Rodrigo Blanco Calderón la forma en la que se plantea una configuración socialestética ficcional del concepto violencia de género el cual se despliega en la narración a través de los relatos que cuentan los asesinatos, violaciones, desapariciones y maltratos cometidos a mujeres y narrados por contravoces, sujetos y personajes masculinos. Es decir, el cuerpo femenino como templo de reflexión ficcional y metaficcional y a la vez cosa-objeto. Para la conceptualización de este análisis literario tendré en cuenta los planteamientos dados en estudios de género específicamente haciendo la categoría de violencia de género y además las consideraciones teóricas sobre la teoría de la cosificación sexual de Fred Dixon y Roberts que tomaré como un tipo de violencia. En ese sentido, atendiendo el propósito de mi investigación, expongo cómo la violencia de género por medio de la nominalización discursiva permite construir el componente ficcional y metaficional de la obra literaria. A finales de los 80 y principios de los 90 Venezuela experimenta dos procesos históricos importantes, la crisis del neoliberalismo económico y los intentos de golpe de Estado protagonizados por Hugo Chávez, quien, una vez electo como presidente, aprobará una nueva constitución en la que Venezuela se refunda como nación y pasa a ser la República Bolivariana de Venezuela. En este tránsito constitucional, la violencia social, política y urbana toma forma no solo en la cotidianidad del país, sino en los tópicos narrativos venezolanos que redefinen la novela negra contemporánea como un subgénero en el que se articulan los acontecimientos políticos relacionados con el contexto de la revolución bolivariana y los horrores de la urbe, asaltos, secuestros y asesinatos. Afirma Monroy, imaginar la nación desde el crimen y la delincuencia. El relato negro de manera general quiebra la importancia de la enigma como armazón textual para centrar la mirada del lector en el cuerpo expuesto de la víctima. En lo particular, estos textos podrían leerse como crónicas policiales o testimonios que dan cuenta de las condiciones reales de existencia del hombre contemporáneo. El crimen abre de este modo las posibilidades de un campo semántico útil para pensar y comprender una cultura en un momento histórico determinado. El crimen funciona como epítome de la decadencia social y política por las que atraviesa, en este caso, Venezuela en cuanto a comunidad imaginada. Sí, Rosita. En The Night de Rodrigo Blanco Calderón se observa cómo el proceso de transformación nacional empieza a generar ecos y dudas de aquellos que lo viven y cómo es cuestionable el sentido identitario, pues abrarte la idea de nosotros en el lugar de la crisis y el caos. Abrosita. Al principio fue un largo inesperado apagón de circo horas, Caracas por acción hormiguero destapado. En los meses siguientes, a medida que los apagones se repetían, los habitantes fueron dibujando sus primeros pisantones, Blanco Calderón. A partir de esos puntos de encuentro y experiencias iguales, se enuncia la construcción de un discurso colectivo que apunta a los problemas de inseguridad, soledad y oscuridad sucedidos en la urbe, pero contado y apropiado como gran parte de la historia solo por voces masculinas. Resulta importante para este artículo de investigación presentar las distintas formas de tratamiento que le dan a la violencia y en sí a la violencia de género, puesto que existe una representación consecuente del lugar de enunciación de las violencias desde la violencia política, la social y la urbana, pero, y es lo que nos interesa en este trabajo, observamos cómo la violencia de género interviene como un daño colateral que sostiene y da forma a las otras violencias mencionadas con anterioridad, pues evidencia un problema de mayor las implicaciones de la revolución dentro de la novela y los pasos hacia la modernidad, desde el crimen, específicamente en la ciudad y en los individuos que la habitan. Abrocita, las grandes ciudades se presentan como espacios limitados por el miedo y la desconfianza, configurados por relaciones de dominio y transgresión, sobre todo en los sujetos femeninos que se enfrentan diariamente a los procesos de cambio reglamentados por el gobierno nacional en la novela, lo que propicia la mención de la participación de los motorizados en la amplificación conceptual de la violencia urbana. Abrocita, el otro día, Margarita, mi amiga del taller, contó una historia insólita, tomó un mototaxi en Altamira para llegar hasta Paseo de las Mercedes. Eran las seis de la tarde, el metro estaba colapsado y los autobuses arrestados de gente. Cuando iban a doblar desde Chacaito para agarrar la principal de las Mercedes, justo en frente al McDonald's del Rosal, el mototaxi está aprovechando la luz roja del semáforo, sacó una pistola y le robó el blan verde a la conductora del lado derecho. No esperaba que cambiara la luz, llevó los carros atrás y continuó su camino. Blanco Calderón. Cierra cita. La ciudad capital Caracas instituye per se el centro, aquel espacio que posibilita cualquier tipo de violencia, en este caso la violencia urbana ejercida hacia una mujer que incide a su vez en otra mujer. Margarita estaba temblando, aunque ella sepa defenderse incluso mejor que cualquier hombre de medianas condiciones, el mototaxista recibió los reales de la carrera y el veta tan asustada le dijo Mami, no te alteres, yo no atraco mis clientes. Blanco Calderón. Con lo anterior podemos identificar también la nominalización discursiva con la que se describe el sujeto femenino desde la perspectiva de los sujetos masculinos, pues se construye una ideología tradicional de los géneros, por supuesto social, pues se enfatiza una relación de diferenciación entre su capacidad de defensión con respecto a la de un hombre de medianas condiciones. Es Menester situarnos no solamente en un itinerario sobre las violencias que se abarcan en la obra literaria, sino en el propósito de las voces enunciadoras, aquellas encargadas de la configuración espacial y narrativa del artefacto ficcional y metaficcional. Son ellas mismas quienes nos proponen, nos cuentan y nos manifiestan cada uno de los relatos de los sujetos femeninos, haciéndose cuestionamientos vagos sobre una historia que no les pertenece. Abro cita, el tipo la secuestró, la violó y la torturó durante cuatro meses, la arrancó el labio superior y la parte de una oreja a punta de golpes. ¿Te parece poco? Cierro cita. Sin embargo, esto no es todo. En el diálogo, uno de los personajes propone como tema de conversación lo atractivo e increíble que resulta ser el papel del victimario, no precisamente por sus acciones ya cuestionables, sino por su lugar en el mundo, por su capital simbólico, naturalizando la violencia de género como algo que pasa y es lamentable. Cito, la historia de Lila Hernández es terrible, eso lo sabemos todos, pero lo que ha llamado en verdad la atención es que el engendro sea hijo de Carmelo Salas. ¿En qué cabeza cabe que el hijo de un premio nacional de literatura haga eso? ¿Cómo un poeta reconocido además pudo crear eso? Con esta cita observamos el descenso de significación que pudiera existir sobre todos los tipos de violencia ejercidos a Lila y que por ello haya sido fatal, secuestro, violación, tortura, su labio y su oreja arrancada en contraposición a la figura del victimario siendo el hijo de, sino también el eufemismo con que titulan la violencia de género en sí misma, categorizándole o asignándole como eso, minimizando y nominalizando la salud física y mental de la víctima como eso. En la secuencia del relato por medio de mi análisis estimo como el rastreo de las historias de cada mujer presentes en la obra literaria no resulta ser suficientes en cuanto a situaciones que nos llevan a repensar la nación y mucho menos a repensar desde qué lugar es pensada esa nación. Más que todo se trata de alimentar una cifra estadística, de contribuir desde el simple morbo la sustentabilidad de conversaciones matutinas dadas por dos personajes masculinos que no les pesa y que no sienten la violencia de género en el caso de Matías Ray protagonista de la obra literaria manifiesta su aparente sensibilidad y se nutre de ella como punto de partida para sus propósitos individuales estéticos literarios lo que he denominado como metaficción abro cita creo que tengo perfilado el protagonista un psiquiatra que viola y mata a sus pacientes solo a mujeres la salvedad de tipo situaciones acciones y hechos que presentará Ray en su proyecto literario consisten en servirse de los casos que relata su compañero psiquiatra forense quien tiene la oportunidad de hacer los exámenes pertinentes para así dictaminar las historias causas y rasgos particulares de cada una de las víctimas todo lo mencionado antes anula cualquier perspectiva de género que se pueda construir en la novela y en la novela que pretende crear Ray no solo porque estos relatos sean contados por medios de voces narrativas que orbitan en la situación de enunciación del discurso heteropatriarcal sino que también y como si fuera poco la dotan de utilidad en la medida que puedan conseguir cierto tipo de objetivos estéticos literarios no sociales no humanos a propósito de la violencia cuerpos amados y destrozados por la noche ahora bien enmarcado cada uno de los relatos sobre las mujeres asesinadas violadas desaparecidas y maltratadas partiendo de las consideraciones teóricas que aportan los estudios de género sobre la violencia de género me permite ilustrar el concepto de feminicidio teniendo en cuenta el artículo la parte de los crímenes en 2666 la visibilización del concepto feminicidio como política de la literatura de Lisa Cabrera pues la autora nos presenta por medio de un recorrido académico e histórico que se trata de un anglicismo que a pesar de ciertos usos anteriores aislados aunque importantes aparece en 1992 en la publicación de referencia para los escasos estudios posteriores femicides the politics of woman killing de Diana Roussel y Gil Ralfo aquí Roussel teoriza el término feminicidio como cito la forma más extrema de terrorismo sexista motivado por el odio el desprecio el placer o el sentimiento de propiedad hacia las mujeres cierro cita a su vez dentro del artículo se concibe como una forma de control fundamental para el mantenimiento del patriarcado además el extremo final de un continuum de terror contra las mujeres que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos cierro cita en The Night obra en cuestión nos describen asesinatos a mujeres que cumplen esencialmente con las características del feminicidio haciendo énfasis en que no se trata de un simple asesinato u homicidio sino más bien que son hechos pensados y en la mayoría de los casos no existe una consecuencia psicológica ilegal inmediata hacia la víctima siguiendo la secuencia que he planteado en relación al feminicidio encuentra propicia la forma en como Julia Monarrés los enumera cada uno en su ponencia titulada fortalecimiento y detenimiento del feminicidio feminicidio son importantes en el análisis de cada uno de los casos de violencia de género que se presentan en la novela para este trabajo tendré en cuenta los siguientes el feminicidio sexual sistémico en palabras de Monarrés se trata del asesinato de mujeres que son secuestradas torturadas y violadas sus cadáveres semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas de los lotes baldios en los tubos de desagüe en los tiraderos de basura y en las vías del tren cierro cita identifico esta manifestación teórica en una de las tantas conversaciones que tienen las voces narrativas por medio de las difusiones que han tenido los feminicidios en la prensa dentro de la obra literaria cito la noticia menciona los graves de mujeres encontrados este año en los terrenos baldíos que están del parque Takaiza y en efecto van 8 cierro cita los sistémicos retumban las siguientes conversaciones porque resulta inimaginable que estos cadáveres comiencen a aparecer de forma consecutiva y que la figura de los victimarios se haga ausente en la descripción de ellos abro cita el primer cadáver que encontraron en parque Takaiza fue el de Rosalinda Villegas varios meses después comienzan a aparecer más cadáveres de mujeres en los mismos terrenos cierro cita tan ausente la figura de los victimarios que en el caso específico de Rosalinda Villegas la investigación realizada posibilita un culpable y que éste por pertenecer a una de las instituciones más importantes del país por ser el psiquiatra del presidente y por ser ya un señor de avanzada edad recibe una condena indirectamente proporcional a sus procederes cito por la edad le dieron casa por cárcel y ahí está eso es todo solo que Montesinos tiene muchos amigos y ellos lograron que no se hablara más del asunto cierro cita es así como los casos pasan de ser normalizados dentro de la sociedad a ser olvidados por ella o más bien por aquellas voces discursivas patriarcales en las que se constituye toda relación de poder otro de los tipos de feminicidio que podemos identificar en la obra literaria abarca que cito el asesinato a las mujeres está acompañado aunque no siempre por el secuestro tortura violación y disposición del cadáver los asesinos presumiblemente matan por una sola vez en un periodo determinado y pueden ser hombres desconocidos cercanos o parientes de la víctima que las asesinan y la depositan en parajes solitarios en hoteles o en el interior de los domicilios cierro cita este último se entiende como feminicidio sexual sistémico desorganizado el victimario puede constituir con la víctima algún tipo de razo vínculo o relación en The Night las primeras alarmas fueron presentadas por Margarita Lambert justo cuando llega al taller de escritura cito Margarita faltó a esa clase y a la siguiente cada ausencia fue un tajo con el que desahogé su nombre la ausencia de Margarita no es preocupante por sí misma al contrario todo lo la significación que tiene está en cómo provoca a Álamo no hubo ningún tipo de cuestionamiento hacia su bienestar ni siquiera cuando ella una vez retoma las sesiones se presenta con una marca violeta en uno de sus pómulos abro cita ninguno se sorprendió más bien se estima una especie de orgullo Margarita hace estudios simultáneos de letras y psicología y además practica kit bonzing cierro cita la marca violeta en la mejilla de Margarita Lambert se vuelve a presentar dentro del relato ya no en ella ahora se presenta en quien era su pareja abro cita Margarita se montó en el carro Gonzalo hizo un gesto de despedida apagó la luz interna y aceleró era un hombre guapo en uno de sus pómulos creí ver una marcha violeta cierro cita pero de todo esto no es suficiente solamente interpretar estas dos situaciones con una mirada preocupante porque siempre hay más el lenguaje sexista toma lugar dentro de los hechos superponiéndose por encima de cualquier alarma o hecho significativo abro cita te llevo dijo alguien desde el carro Margarita se veía desencajada dame un chance me dijo que quiere Gonzalo preguntó Margarita ahora dirigiéndose al hombre del carro inclinada sobre la ventana parecía una prostituta cierro cita la forma violenta en que es presentada la anterior situación comunicativa es desviada por la posición que toma el cuerpo de Margarita una vez inclina dejando nuevamente sin importancia los indicios que se presentaban Margarita es violentada y asesinada al igual que su madre por la misma persona que traía en su mejilla una mancha violeta y quien era su novio prosiguiendo con nuestro interés teórico Fredrickson y Robert proponen desde la teoría de la objetificación cito un marco para explicar cómo las experiencias de socialización de género y objetificación sexual afectan los aspectos físicos psicológicos y el bienestar social de la mujer una parte central de esta teoría es que la sexualidad y los hechos de objetificación están presentes en la vida cotidiana de las mujeres según las autoras hay varias manifestaciones de objetificación sexual que podrían clasificarse a lo largo de un continuo desde lo sutil cuerpo evaluación a los más severos avances sexuales explícitos no deseados el mantenimiento y el manejo del cuerpo manejado y el manejo del cuerpo femenino en The Night ocurre desde distintos puntos en lugar de la violencia de género en lo funcional y metaficional puesto que Blanco Calderón no solo construye funcionalmente The Night por medio de casos reales que sucedieron en Venezuela sino que también Ray personaje de la novela como he puesto en evidencia anteriormente se servía de ellos para proponer una novela que se ubicará no solo en la literatura sino también dentro del género que ellos han categorizado realismo mágico otro de los puntos correspondientes al lugar de enunciación y el discurso nominal que proponen las voces y los sujetos masculinos obstaculiza poder conocer más sobre ellas pues únicamente se encargan de referirlas por medio de adjetivos que se sitúan dentro de la cosificación por ejemplo la descripción sobre Margarita Lambert no implica sucesos más allá de su aspecto físico cito Margarita es robusta sin dejar de ser hermosa y además siguen reproduciendo implícitamente una idea limitada sobre los cuerpos bellos para concluir podemos destacar que la perspectiva de género propuesta en la novela se posiciona desde una situación de enunciación problematizada ya que desarrollan cada una de las historias utilizando las voces narrativas masculinas que no precisamente reafirman la violencia de género y los feminicidios sino que siguen reproduciendo por medio de un lenguaje sexista por la construcción psicológica y visionaria de los personajes los discursos violentos que minimizan y revictimizan a las mujeres son hechos y acciones no pensadas desde ellas mismas para ellas mismas sino desde hombres para una sociedad también de hombres Buenos días mi nombre es Catalina García Lora soy estudiante de tercer semestre de lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena hoy realizaré la lectura de mi artículo académico titulado La prostitución de la mujer latinoamericana del siglo XIX una lectura a Blanca Sol de Mercedes Cabello de Carbonero el presente artículo posee por objeto el análisis de la prostitución de la mujer blanca en la sociedad latinoamericana del siglo XIX a partir de la novela social Blanca Sol 1888 de Mercedes Cabello de Carbonero esta novela ha sido un texto polémico fuente de gran número de críticas y análisis debido a la fuerte crítica social que Mercedes Cabello de Carbonera realizaba a partir de la prostitución acerca de los vicios sociales y en mayor medida de la posición marginal de la figura femenina en la sociedad peruana del siglo XIX este objeto de estudio ha tenido una amplia cantidad de antecedentes investigativos por lo que se han considerado como fuentes de análisis los textos y posturas de tres diferentes autores en primer lugar Ana Pelufo aborda críticamente la estética naturalista de la narrativa de Mercedes Cabello y la complejidad de la moralidad y la virtud femenina en la sociedad burguesa representada en Blanca Sol describiendo la complejidad en el grado de ambigüedad y los distintos niveles que posee la visión de prostituta en la novela contra la visión de la mujer virtuosa en la costurera por su parte en el segundo antecedente Ponce realiza un análisis de Blanca Sol desde los estudios de género exponiendo que en la sociedad descrita en la novela se haya un contrato de género que adjudica funciones y roles sociales a los sexos de formas diferentes y excluyentes a través del matrimonio en el tercer antecedente Teixeira argumenta que Cabello busca fomentar y advertir a la sociedad de su época sobre la importancia de una educación para la mujer en la formación de la nación en el contexto peruano decimonónico estos antecedentes histórico-críticos presentados se han centrado en comprender la prostitución en la novela mediante la comparación patriarcal con el ideal de la mujer doméstica encasillando la visión femenina bajo la moralidad de la conducta de Blanca Sol destacó entre estos el argumento de Ponce que se aproxima a la concepción de otras formas de prostitución y permite acercarnos a la vida del matrimonio como única opción para la mujer de acuerdo a esto me propongo y resulta necesario realizar una investigación que parta de lo anterior y se centre en el análisis de las diferentes estrategias de trajeción que desarrolla la novela a través de la prostitución para denunciar la situación marginal de la mujer de la época con el fin de responder a la siguiente pregunta ¿cómo se representa la prostitución de la mujer blanca en la sociedad latinoamericana del siglo XIX en la novela Blanca Sol de Mercedes Cabello de Carbonero en este sentido la prostitución en Blanca Sol es utilizada para activitar la posición marginal de la mujer en la sociedad latinoamericana de la época abogando por una educación para las mujeres la sociedad representada en Blanca Sol mediante un sistema patriarcal condiciona a la mujer otorgándole una identidad y rol social domésticos de esposa y madre estableciendo la unión matrimonial como única opción para su subsistencia por lo cual a partir de la novela se puede comprender el matrimonio forzoso como una forma de prostitución implícita para la mujer latinoamericana del siglo XIX así con el propósito de realizar de manera adecuada este estudio se dividirá el desarrollo de los argumentos en tres partes en un primer momento se analizará la relación del matrimonio y la prostitución dentro de la sociedad de Blanca Sol luego se abordará la educación de Blanca Sol como preparación a la prostitución y por último se compararán las figuras de Blanca Sol y Josefina como arquetipos de la mujer blanca en el matrimonio como se ha mencionado anteriormente Blanca Sol ha sido una novela altamente polémica centrada en cuestionar una sociedad que oprimía normativamente la figura femenina por lo cual posee una gran importancia para la problematización de la posición de la mujer tanto del siglo XIX época en que fue publicada como en la actualidad esta novela dirige su atención a la posición subordinada de la mujer dentro de los roles sociales latinoamericanos del siglo XIX focalizando en la crítica de la institución del matrimonio como único medio de subsistencia para la mujer de la época encadenándola a la protección económica del hombre y dejándola sin un lugar propio dentro de la sociedad Blanca Sol el personaje principal del texto se casa por interés con un hombre acaudalado para pagar las deudas de su familia y conseguir las comodidades que el dinero le puede ofrecer sin embargo esta mujer no cumple con las funciones que esta institución social le adjudica por lo cual es castigada siendo arrojada a la prostitución no obstante se puede considerar que su camino a la prostitución ha comenzado desde mucho antes a partir del momento en que se ve obligada a ejecutar un matrimonio por conveniencia de allí que se entienda el matrimonio como una forma de prostitución implícita y socialmente aceptada en el que la mujer se entrega para recibir protección económica y social en palabras de pelufo abro comillas en todos los casos la prostitución remite a una comunidad mal organizada que según cabello le cierra todas las puertas a la mujer excepto el matrimonio cierro comillas a continuación presentaré la siguiente cita para ilustrar lo anteriormente expuesto ah llegaba al fin el día de satisfacer todas sus ansias juveniles todas sus nocividades del hombre allí al alcance de su mano estaría siempre ella hermosa seductora complaciente con sus ojos de garza y sus labios atrevidamente voluptuosos que lejos estaba él de pensar que a las mujeres aún aquellas que se casan por pagar deudas y comprar vestidos les horroriza el matrimonio cuya síntesis es un cuerpo entregado a la saciedad de un apetito en la cita anterior la autora manifiesta los deseos del recién casado esposo de Blancasol los cuales revelan el horror al matrimonio que poseían las mujeres ya que este supone un intercambio entre los sujetos en el que el varón provee el beneficio económico a cambio de la posesión de su cuerpo para la satisfacción propia al respecto Víctor Ponce argumenta que la dualidad de la condena y la tolerancia con respecto a la prostitución en la novela parece provenir de la idea aceptada socialmente acerca de la mujer objeto que permite legitimar el matrimonio por conveniencia donde no existe el amor sino una forma de compra y venta y también tolerar la prostitución aunque igualmente se condena un acto puro de compra y venta sin mediaciones institucionales a su vez se puede comprender a partir de la novela que Blanca Stor se ve motivada y obligada a contar matrimonio ya que su educación fue dirigida a este propósito como parte de una sociedad que abro comillas solo puede concebir el futuro de una mujer al lado de un varón con acceso a la riqueza cierro comillas por consiguiente se comprende que fue preparada para entregarse a la prostitución en la siguiente cita podemos encontrar claros indicios de esta premisa Blanca fue siempre de la opinión contraria y a favor de la riqueza del futuro marido ella argumentaba manifestando todo el caudal de experiencia adquirida en esa vida ficticia impuesta por las necesidades en completo desequilibrio con las limitadas rentas de la familia necesidades que para los suyos fueron eterna causa de sinsabores y contrariedad cuando su madre llegaba a conocer algunos de estos precoces juicios de su hija reía a mandíbulas patientes y exclamaba si esta muchacha sabe mucho así cabello presenta en este fragmento las ideas que Blanca solo había asumido bajo la guía de su madre del entorno en el que fue criada uno en que lo más importante era la riqueza y el dinero del futuro marido puesto que solo así se puede garantizar una vida alejada de la mujer en la novela la autora se aprueba en varias ocasiones esta forma en que la sociedad de su época educaba a la mujer blanca enfocada solo a la adulación del dinero y el matrimonio sin capacitarla y ofrecerle otras opciones sociales solo reservándola a un espacio doméstico por lo que para cabello abro comillas la responsabilidad de la conducta de la protagonista recae en la educación que ha recibido cierro comillas juzgando como culpable de la caída en la prostitución de Blanca Sol y de la situación marginal de la mujer blanca a la educación que esta sociedad le brindaba en este sentido la novela denuncia y desaprueba continuamente la presencia de una educación inadecuada para la figura femenina y los pocos espacios de participación que poseían en la sociedad latinoamericana del siglo XIX por lo que abro comillas Mercedes Cabello de Carbonera va a destacarse entre las escritoras ilustradas peruanas que defendían la educación y profesionalización de la mujer simultáneamente en Blanca Sol se comparan dos arquetipos de mujer blanca dentro del matrimonio confrontando la apatía de Blanca Sol hacia su rol de esposa y madre contra las aceptadas virtudes de la costurera Josefina Al Josefina es una mujer perteneciendo una figura de clase alta que cayó en la miseria pero que pese a sus dificultades acepta su situación dignamente y se entrega a trabajos más remunerados para garantizar la supervivencia de su familia en ella se ejemplifica la verdadera virtud de la mujer sin embargo abro comillas la señora Alba y su nieta vivían ambas alimentando la ardiente esperanza de la reivindicación de su pasada felicidad y antigua fortuna y esto solo lo podían lograr a través de un matrimonio con Josefina de modo que cuando el cambio de fortuna ocurre al ser rescatada de la miseria por su amado el comerciante Alcides Lascanti acepta gustosamente someterse al contrato del matrimonio cumpliendo exitosamente con los roles que se le imponía por el contrario aunque Blanca Sol contra el matrimonio se niega a cumplir con los roles domésticos especificados por la sociedad en la institución matrimonial ella repudia su maternidad y mucho más su papel de esposa dedicándose a la vida social fiestas y tertulias razón por la cual la sociedad la sanciona enviándola a otra clase de prostitución no institucionalizada ahora bien Teixeira pone abro comillas que a diferencia de Blanca Sol Josefina no se casa por interés para resolver sus problemas y no se prostituye sino que espera alcanzar una unión sellada por el amor cierro comillas no obstante consideró que ambas Josefina y Blanca Sol son mujeres blancas que no tuvieron otra opción para subsistir que recurrir a la prostitución dentro del matrimonio en el cual se entregaban ellas mismas y todo lo que podían ofrecer para recibir a cambio el bienestar económico y el estatus social que solo el hombre podía brindarles en la sociedad latinoamericana del siglo XIX en definitiva Mercedes Cabello de Carbonera en Blanca Sol exhibe la cruda realidad que sufrió la mujer blanca en la sociedad latinoamericana del siglo XIX confirmando la hipótesis planteada esta mujer se encontraba subordenada dentro de una sociedad patriarcal que no le proporcionaba una educación ni lugar independiente limitándola solo a un espacio doméstico y privado donde su único modo de supervivencia era una prostitución institucionalizada en el matrimonio sin acceso a una educación profesional adecuada y a un trabajo digno la mujer blanca de clase alta latinoamericana solo poseía la opción de ejecutar un matrimonio por conveniencia para salvarse de la miseria sometiéndose así a la prostitución incluso al final de su caída la misma Blanca Sol reflexiona sobre la sociedad que la crió evidenciando la conclusión que abro comillas el matrimonio sin amor no era más que la prostitución sancionada por la sociedad cierro comillas buenos días mi nombre es Elizabeth vuelvas y hoy les voy a exponer mi tema para el coloquio 2021 el tema que voy a tratar hoy es las tecnologías sexuales en la serie post el personaje de Electra Winther como mujer transexual dominatrix el siguiente artículo académico tiene como objeto de estudio analizar los aspectos de las tecnologías sexuales que se evidencian en la serie post del 2018 de Ryan Murphy Brad Falcuk y Steven Canals transmitida por FX y luego por Netflix este análisis se realizará desde la perspectiva de Paul Beatriz Preciado en su libro manifiesto contrasexual del 2002 identificaré las tecnologías sexuales que utiliza Elentra Winther personaje que representa a una mujer transexual en post antes y durante el tiempo que se desempeña como dominatrix también analizaré las consecuencias que trae para ella la resignación de sexo y cómo debe cambiar su vida a partir de ello para obtener resultados mi estudio se centrará en el análisis de diferentes escenas de la serie donde el personaje de Electra hace uso de las tecnologías sexuales la transexualidad femenina no era tan aceptada por la sociedad durante los años 90 una persona trans era sometida día con día a un prejuicio y desprecio social no podían acceder a trabajos o a una vida digna con facilidad es por eso que era muy común que las mujeres transexuales buscaran formas distintas de sobrevivir la más usual era vendiendo su cuerpo como consecuencia de esto es por eso que por mucho tiempo se asoció a la transexualidad con la prostitución en post tenemos al personaje de Electra Winther una mujer transexual que al someterse a una cirugía de resignación sexual se ve obligada a usar su cuerpo como un instrumento para ganar dinero en este tiempo Electra se dedica a trabajar como dominatrix donde se dedica a dar placer y dolor sexual a sus clientes por medio de su cuerpo en este artículo analizaré el personaje de Electra Winther interpretado por Dominic Jackson Electra representa una mujer transexual y me enfocaré en los aspectos de tecnologías sexuales que utiliza el personaje antes y durante el tiempo que se desempeña como dominatrix momento donde experimenta la sexualidad desde una posición de ama generando control sobre sus clientes a lo largo de la segunda temporada de Pose y luego de las consecuencias que trajo para ella su resignación sexual Electra trabaja como dominatrix en este tiempo el personaje se dedicaba a dar placer sexual a hombres haciendo uso del dolor como forma de placer y usando su cuerpo como herramienta de trabajo desde su estreno en 2018 Pose ha sido objeto de diversos estudios y análisis como tal es el caso de los siguientes antecedentes críticos comienza este estado de la cuestión presentando el trabajo de Iván Pérez quien discute la representación de los espacios donde se desarrollan las identidades queer tales como los bares discotecas y los famosos balls lugares de esparcimiento social de la comunidad trans Pérez continúa haciendo su análisis de las identidades queer y cómo se reflejan en los personajes de Pose y concluye diciendo que esta representación rompe los esquemas habituales de intensidad queer por su parte Hernán Erdely desarrolla y analiza el tema de madres o maternidad en la serie en su análisis Erdely realiza una comparación entre madres mujeres trans que adoptan hijes y las madres tradicionales dentro de la heteronormatividad el autor se cuestiona qué es ser madre centrando su estudio en el personaje de Blanca que al ser una mujer trans que no puede concebir naturalmente a un hijo ha decidido con responsabilidad y afecto ser una madre por otro lado Camila Rocatagliata realiza un análisis de la contrasexualidad en Pose realizando un cuestionamiento acerca del orden hegemónico que sostiene las clasificaciones de la sexualidad y el orden de género en Estados Unidos a finales de los años 80 Rocatagliata analiza el concepto de madre y de familia en la serie que se salen de lo políticamente correcto porque esta madre es una mujer transexual que adopta a jóvenes con diversos sexos géneros y los convierte en su familia como es el caso del personaje Electra Winthor por último Emilia Fossard Blesio hace un estudio de la representación trans en la serie realizando un análisis de la deconstrucción de la identidad performativa en los personajes transexuales de Pose Fossard se enfoca en analizar cómo fue representada en pantalla la imagen trans para concluir que esta representación de la transexualidad está asociada a la gran producción con que contó la serie pero aunque haya sido producida y escrita por personas de la comunidad LGBTIQ+, no alcanza toda la complejidad requerida para dicha representación en el texto manifiesto contrasexual Paul Beatriz Preciado plantea una reflexión acerca de cómo es vista la sexualidad desde la sociedad heterocentrada realizando una deconstrucción de la misma y presentando la propuesta de contrasexualidad como parte de la presentación de contrasexualidad el autor desarrolla el término de tecnologías sexuales en el cual presenta la sexualidad como una tecnología que explora y no se limita solo a lo normativo las tecnologías sexuales están compuestas por todos los elementos diferentes del sistema sexo-género usualmente utilizadas para generar placer sexual como cita apreciado en su texto la contrasexualidad es también una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones hombre-mujer masculino-femenino heterosexualidad homosexualidad define la sexualidad como tecnología y considera que los diferentes elementos del sistema sexo-género denominados hombre-mujer homosexual-heterosexual transexual así como sus prácticas e identidades sexuales no son sino máquinas productos instrumentos aparatos trucos prótesis redes aplicaciones programas conexiones flujo de energía y de información interrupciones e interruptores llaves leyes de circulación fronteras constreñimientos diseños lógicas equipos formatos accidentes detritos mecanismos usos desvíos esta noción de tecnologías sexuales será importante para mi estudio el enfoque de este análisis es abordar un tema que hasta la fecha no ha sido explorado en los antecedentes que ya presenté se le ha prestado más atención al tema de la madre pero yo me enfocaré en analizar el tema de la representación dominatrix en la serie partiendo de esto mi intención es identificar cómo son representadas las tecnologías sexuales en el personaje de Electra Winther desde la perspectiva de Paul Beatriz Preciado el diccionario de Cambridge define la palabra dominatrix como una mujer que tiene poder o control sobre su pareja en una relación sexual una dominatrix o ama es una mujer que somete a su pareja a relaciones sexuales dentro de la disciplina del bondage dominación y sadomasoquismo el personaje de Electra Winther sufre un conflicto personal debido a su decisión de realizarse cirugía de racionación sexual en este caso la denominada médicamente como cirugía feminizante la cual suele consistir en la extirpación de los testículos orquiectomía o en la extirpación de los testículos y el pene y la creación de una vagina labios vulvares y clítoris vaginoplastia el mencionado conflicto tiene que ver con su profesión de trabajadora sexual ya que desde que se sometió a su cirugía de extirpación de pene comenzó a tener problemas con su antiguo cliente y benefactor el cual se oponía a que electra se realizara dicha cirugía al perder el apoyo económico que afectó notablemente su nivel de vida consiguió un empleo que la llevó a asumir el rol de ama o dominatrix dentro del sexo sadomasoquista en el cual requiere el uso de tecnologías sexuales para contextualizar mi trabajo debo recordar que electra se sometió en la primera temporada a una cirugía por la cual prescindió de su pene biológico y adquirió quirúrgicamente una vagina acto que la hizo sentirse como una mujer completa pero como consecuencia de esto perdió toda la estabilidad económica y los lujos que le facilitaba Dick Ford su cliente y benefactor a cambio de usar sexualmente su cuerpo como un cuando cuando fue la última que la oportunidad de tomar un nuevo puse una cosa yo pedo una cosa y por eso que yo quería todo lo que te deseo de esto es la única que yo realmente te deseo de ser una mujer bueno entonces estamos aquí ¿verdad? 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 si miramos detalladamente podemos apreciar diversas tecnologías sexuales que se evidencian aquí recordemos que las tecnologías sexuales son todos aquellos elementos que se encuentran por fuera de lo heteronormativo o lo que la sociedad hetero considera normal Electra es una mujer transexual que usa su cuerpo como herramienta de trabajo con el fin de proporcionar placer estas circunstancias son consideradas tecnologías sexuales según preciado de igual manera Roccatagliata afirma que no es la genitalidad lo que va a definir la identidad de género de Electra sino lo que ella elige a partir de su deseo su cuerpo será objeto de la cibertecnología quebrando la idea de que los cuerpos son objetos naturales que se configuran identidades partiendo de la definición de contrasexualidad depreciado y del planteamiento de Roccatagliata es posible afirmar que el cuerpo es puesto en función de la generación del placer sexual por lo que el cuerpo de Electra parte de una deconstrucción de lo natural y de lo heteronormativo para asumir una costosa transformación que la lleva a asumir el control y placer propios y de otros configurando su cuerpo así como una tecnología sexual a partir de la segunda temporada Electra empieza a trabajar como dominatrix en este tiempo ella es representada como una mujer dominante y dueña del control el personaje hace uso de su cuerpo para dar placer y dolor a sus clientes quienes voluntariamente acceden a esto dentro del contexto en el que se desenvuelve Electra se puede apreciar como hace uso de las tecnologías sexuales a continuación mostraré dos escenas de la serie para argumentar de las tecnologías ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo principal es comprender cómo la ausencia de lazos afectivos en la infancia pueden ser causantes de un desequilibrio emocional que suscita una obsesión desmedida hacia los objetos. Finalmente, llegar a considerarlos superiores a los humanos. Para ello, parto de la reflexión realizada por Sigmund Freud acerca de la angustia infantil en su ensayo Los Siniestres. En primer lugar, indico cómo Sergio Mantilla postula la importancia de la actividad literaria y cuentística de Cepeda Zamudio, destacando el estilo de la cuentística del autor como premisa del análisis del texto literario. Por otro lado, presenta el trabajo de Wilder Valencia acerca de las temáticas desarrolladas en los cuentos de Cepeda Zamudio. Indica que se componen de temas poco convencionales como los que trata en El Piano Blanco, al crear un personaje solitario y obsesivo. Plantea también que el personaje del cuento mantiene un deseo por los objetos que manifiesta una pasión. Sostiene la existencia de un trío amoroso entre el pianista, la mujer y el objeto. A mi parecer, en este relato, el tema principal es la ausencia de lazos familiares que llevan al personaje a un amor desmedido hacia las cosas. Es decir, una relación de causa-efecto. En otra dirección, María Casadiego plantea cómo a través de un monólogo, Zamudio describe el placer que un instrumento musical lleva al personaje a revalorizar el amor y la familia como vínculo sentimental. Esta afirmación me permite inferir que el placer por el piano no es el inicio de la cuestión, sino una consecuencia de la problemática, ya que el pianista construye una familia con la dueña del objeto, teniendo como única finalidad acercarse al piano, relacionando esto con una fuerza fetichista. Por último, Liliana Gómez comenta cómo la falta de vínculos familiares en la niñez, reemplazados por la cercanía a objetos y juguetes, afecta a la adultez de forma directa, creando en el personaje un amor objetal y obsesivo que influye de manera negativa en las relaciones interpersonales del sujeto. Señala que en el piano blanco existe un enaltecimiento del objeto, del piano mismo, no de la música. Teniendo esto en cuenta, buscaré la respuesta al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se repite el trauma de la carencia afectiva como excepción fetichista hacia los objetos en el piano blanco de Álvaro Cepeda Zamudio? Desde la perspectiva teórica de Sigmund Freud en lo siniestro. La idea de angustia infantil desarrollada por Freud en el texto mencionado, me permitirá identificar cómo la escasez de vínculos emocionales de la infancia interviene en el comportamiento adulto, uniendo esto con el concepto de lo siniestro planteado también por Freud como todo aquello que está oculto o resulta angustiante. En este sentido, procedo a iniciar el análisis del cuento a partir de una cita de éste. Abro comillas. Tal vez porque de niño me faltó todo, y en la casa de vecindad donde viví no había siquiera un trozo de madera con que fabricar un juguete. Fue por lo que adquirí la costumbre de aferrarme a los pocos objetos que durante esos años caían por casualidad en mis manos. Cierro comillas. En este primer párrafo de la narración se presenta el origen de la problemática. La insuficiencia económica no le permitía al pianista tener juguetes en su niñez, y esto lo lleva entonces a cuidar ciegamente y con ímpetu cada objeto que llegaba a sus manos de forma fortuita. Según plantea Mantilla, abrió comillas, es con todos estábamos a la espera que se comienzan a presentar algunas nuevas dinámicas, adelantadas varios años en su tiempo. Estos cuentos rompen con ese esquema tradicional. Las atmósferas en las que se escriben son, como lo dice el mismo Cepeda Zamudio, escenarios que van más allá de la periferia nacional. Los epígrafes y textos incluidos en inglés son propios de una nueva escritura. El manejo de los diálogos, a modo de guión cinematográfico, por ejemplo, evidencia un interés por cambiar la concepción estética del discurso narrativo. Podemos afirmar entonces que Cepeda emplea una cuentística urbana que mantiene como tema principal la soledad, como es el caso del piano blanco, en el que hace uso de un narrador omnisciente, realizando una interiorización de la historia y conectando de manera personal al lector con lo narrado, por medio de las técnicas estilísticas. Añade mantilla que, abro comillas, los temas que Cepeda Zamudio propone en sus textos se inscriben en lo erótico, la nostalgia, lo inesperado y la espera, cierro comillas. Como he referido, la relación con la temática del cuento a analizar se apunta a la nostalgia, la soledad y la obsesión como efecto de un trauma infantil, aspecto que profundizaré más adelante. Sin duda, este cuento está impregnado de nostalgia, desmesura y amor enfermizo, narrando la extraña cercanía de un músico con los objetos a los que les dedica una atención especial. En un primer momento, la relación objeto-persona inicia como algo inocente, genuino y experimental, que posteriormente se convierte en un enlace obsesivo-enfermizo. Atribuyo esto a la obsesión que genera un trauma como resultado de una carencia en la etapa formativa del sujeto, que conlleva a una desviación de la relación humana, de modo que al enfrentarse nuevamente a situaciones familiares se revive el trauma, resurgiendo y afectando con la misma o mayor intensidad al individuo involucrado. Entiendo como trauma todo impacto emocional de carácter fuerte, producido por un suceso no positivo, que causa en el subconsciente humano una marca constante que no se supera con facilidad, y que tiende a permanecer en la vida del sujeto, percibida como un daño que arrastra consigo miedo, angustia y afecto al accionar. En Álvaro Cepeda Zamudio, obra literaria y edición crítica de Fabio Rodríguez Amaya y Jazz Gillard, se define al personaje del músico en el piano blanco como, abro comillas, neurótico, egoísta y cínico, cierro comillas. Sobre esta definición me atrevería a afirmar que la obsesión que el personaje desarrolla hacia los objetos es ocasionada por una ausencia de ambiente familiar y relaciones sentimentales en la niñez, es decir, una privación de afecto que se arraiga desde la infancia y que además provoca una cierta incapacidad para sentir seguridad y desarrollar confianza al relacionarse con los demás, hasta llegar al punto de percibir como enemigos a toda persona que se interponga de manera directa en la cercanía con lo inanimado, abro comillas, las personas no me impresionan tanto como los objetos y aunque he intentado muchas veces querer deberas a una mujer, no lo he conseguido, cierro comillas. Existe una carencia afectiva en el proceso de crecimiento que acarrea la formación de una personalidad débil, ya que lo emocional se aferra a las cosas volviéndose un determinante para la vida. De esta manera, el pianista obtiene mayor goce con los objetos que con las personas, disfruta la unión con las cosas y desestima los lazos con los otros. En este orden de ideas, el deseo se intensifica al punto de desplazar a los demás para dar prioridad a los objetos inanimados. Resulta acertado recordar el planteamiento de Freud al respecto. Abro comillas. Nada tenemos que decir de la soledad, del silencio y de la oscuridad, salvo que estos son los factores con los cuales se vincula la angustia infantil, jamás extinguida totalmente en la mayoría de los seres, cierro comillas. En el caso del pianista, el trauma presenta una índole infantil ocasionada por una ausencia, soledad afectiva o negligencia emocional que lo conducen a saciar esta necesidad en lo externo, manifestándose en las tendencias del infante modelos de comportamiento y pensamiento, prolongando las vivencias negativas, los recuerdos del acontecimiento. Abro comillas. Yo soy un hombre normal y comprendo que esta costumbre mía de enamorarme de las cosas es mal sana y he luchado para dominarme, pero las cosas son más fuertes que las personas y en su unidad son más fuertes que nosotros. Cierro comillas. El personaje principal reconoce que su amor hacia el piano no es sano y aunque se identifica su situación, lo siente como una fuerza de deseo que rebasa los límites de su propia voluntad. Desde su interpretación, es el piano blanco quien lo seduce y atrase a él. De este modo, el pianista le otorga al piano una capacidad de raciocinio, intención y acción que los objetos no poseen en su naturalidad. Según plantea Casadiego, abro comillas, aunque él es consciente de esos hechos y se arrepiente, la fuerza del deseo determina su destino. El cuento muestra a través de la tendencia fetichista del personaje la soledad que está relacionada con la búsqueda de placer. Cierro comillas. Esta afirmación pone en evidencia la constante búsqueda de placer del pianista. Placer que, como él mismo afirma, no logra encontrar en las personas y que alrededor del tiempo se termina convirtiendo en una devoción hacia los objetos materiales, una especie de fetichismo, y les concede a estos elementos una autonomía que además lo lleva a buscar los medios para acercarse al objeto deseado. Esto puede percibirse en la siguiente cita. Abro comillas. Fue como si el piano blanco hubiera buscado todos los medios para seducirme, exactamente como lo hubiera hecho una mujer suela. Cierro comillas. El pianista realiza una comparación en la que asemeja el piano a una trabajadora sexual, que se encarga de seducirlo con cautela y apropiarse de su capacidad de control, convirtiéndolo en un obsesivo. Lo anterior revela el carácter siniestro de lo que sucede en el piano blanco, como tendencia a normalizar comportamientos calificados como extraños o desviaciones emocionales, volviéndolas familiares a medida que se realizan con frecuencia. El comportamiento excesivo del pianista inicia de forma inconsciente en la niñez, aproximándose a una unión con las cosas que posteriormente se convierte en un afianzamiento emocional afectivo que somete la confianza del sujeto y su atención hacia lo material, no humano. Esto perjudica su capacidad para desarrollar convivencia con los demás. Desde mi perspectiva, la angustia que siente el personaje se debe a la impotencia de no manejar su situación a pesar de reconocer lo malsano de su preferencia, influyendo en el comportamiento del individuo e impidiéndole a través del miedo crear lazos de afinidad con otras personas. A esto se añade la soledad que atraviesa durante su minoría de edad, la necesidad de una figura relacional que se cree vencida, pero que vuelve a hacerse presente en la etapa adulta, otorgándole un lugar privilegiado a los objetos, haciendo del personaje del pianista un ser solitario, bohemio y obsesivo. Según Freud, el trauma radica precisamente en esto, una vivencia que al no ser entendida por el niño debido a su temprana edad, al ser comprendida con el tiempo, lo expone ante una situación traumatizante, que se vuelve repetitiva, y en este caso, toma las riendas de la vida del personaje aún en la adultez. Abro comillas. Lo siniestro en las vivencias se da cuando complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior, o cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación. Cierro comillas. Para Freud, el trauma está acondicionado en el hecho de que el ser no predice el suceso acontecer. Dicho trauma sitúa efectos que hacen que la persona experimente la realidad de otra forma y normaliza acciones que en condiciones distintas no lo haría. O en el peor de los casos, como el pianista, acepte lo insano de su afecto, pero continúe recurriendo a él. De este modo, como afirma Freud, abro comillas, puede ser verdad que lo unheilish, lo siniestro, sea lo heilish, heilish, lo íntimo, hogareño, que ha sido reprimido y ha retornado de la represión, y que cuanto es siniestro, cumple esta condición. Cierro comillas. Se ha reconocido como normal que en la niñez, los infantes le concedan vida a sus juguetes, pero en el pianista esto perdura hasta la edad adulta, es decir, lo siniestro se manifiesta aquí como aquella necesidad por el juguete, que ha sido reprimida y que al crecer se evidencia nuevamente en el sujeto, en su atracción hacia el objeto. La angustia es entonces el producto del trauma, la soledad provocada por la ausencia de una figura humana, que puede ser amada, que es reemplazada por un objeto que recibe este afecto. Es así que, en mi consideración, este personaje inicia su arraigo sentimental de niño con un osito de cristal morado y lo intensifica traumáticamente con el piano blanco. A continuación, analizaré el proceso del trauma durante las etapas de la infancia y la adultez. En la infancia se produce el rompimiento del osito de cristal morado. Abro comillas. El osito era parte de mi vida y cuando mi padre lo pisó, recuerdo perfectamente ese momento, pues todavía al pensar en el osito morado siento apretárseme la garganta. Esperé por muchas veces a que llegara borracho y cuando eso ocurrió lo empujé con toda mi venganza desde lo alto de la escalera. Cierro comillas. El padre lo rompe, lo que inicia una especie de recuerdo siniestro, un desapego hacia las personas y un sentimiento de odio que se expresa al lanzarlo por las escaleras. Con esto confiere mayor importancia a la pérdida del objeto en sí mismo que a la vida del padre. Esto puede deberse a que nunca le vio como una figura que mereciera su afecto o respeto. Ya en la adultez, el protagonista reemplaza al osito por el piano blanco y vio a su mujer como un ser calculador que planea el encuentro y la unión con el piano blanco, dando mayor significación y relevancia a su relación con el objeto, no a su mujer. Abro comillas. Deseaba ardientemente poseer un piano, pero al mismo tiempo tenía un miedo terrible de enamorarme demasiado del que yo escogiera, de compenetrarme tanto con él hasta que llegara un momento en que me fuera imposible tocar en otro. Tenía miedo de que mi amor por los pianos se materializara en un piano, en un único piano. Cierro comillas. En este orden de ideas, Leo Siniestro se ve representado en el cuento El Piano Blanco como un sentimiento o deseo reprimido desde la niñez que se convierta en un trauma infantil. Aunque el pianista considera que este trauma está oculto, secreto, se manifiesta nuevamente en la adultez, a raíz de algún evento específico que propicia su reaparición. En conclusión, en el personaje del pianista se materializa un trauma infantil originado por una ausencia afectiva que reaparece en la adultez, pero que ha sido suplida por la cercanía de los objetos que complica muy notoriamente el trato con las personas, convirtiendo al personaje en un ser solitario y perturbado que reconoce la insanidad de su estado pero continúa en el ciclo de objeción hacia los objetos y afinidad hacia ellos. Muchas gracias. con la finalización de la ponencia se iniciará la ronda de las preguntas. La ponente Mayerlin no se encuentra en la llamada, así que no se recibirán preguntas para su presentación. primeramente le doy la palabra al profesor Kevin Sedeña para que pueda expresar sus preguntas. Rosita, la verdad es que yo preferiría quedar de último, si no te molesta, pero muchas gracias. Ok. Es decir, en relación con, específicamente con Alma y Elizaura. de último, de último en las preguntas para ellas. Ok. Gracias. Bueno, entonces vamos a leer las demás preguntas. Aquí tengo una pregunta de Boylina Rieta para Elizaura. Me gustaría saber cómo podrías integrar la teoría del espacio en especial por ser el centro, un lugar violento que puede incluso contribuir a la categoría de violencia de género que propones en tu objeto de estudio. Aquí tenemos otra pregunta para Alma, que dice así, también de Boylina Rieta. Como ponente del 2020 y ahora del 2021 con el texto literario Elena Sabe de Claudia Piñeiro, me gustaría saber cuáles han sido los hallazgos o avances que has tenido desde la ponencia anterior a esta y cómo han contribuido a tu proyecto de investigación. Bueno, al parecer no hay más preguntas para Alma y Elizaura, así que procedemos. Más abajito, más abajito hay una del profesor Lázaro Rosa. Ok, ya abajo. Como dijeron las preguntas en desorden, bueno, ya la busco, la encontré. Para Elizaura, de profesor Lázaro, si escuché bien, ¿podrías profundizar por favor por qué la necesidad de relacionar la violencia feminicida por parte de la narración en la novela con la etiqueta de realismo mágico? Bien, buenos días a todos y a todas las presentes. ¿Se me escucha bien? Hola, ¿se me escucha? Sí, ok, bueno, listo. Respondiendo a la pregunta del profesor Lázaro, realmente no existe la necesidad de relacionar el concepto de realismo mágico con respecto a la violencia feminicida que se aborda en la novela, lo que pasa es que creo que no se me dio a entender, existe dentro de la meta ficcionalización que se realiza en la novela a través de uno de los personajes la resemantización del concepto de realismo mágico, llevándolo a cabo en términos de realismo gótico, entonces él no solamente propone su proyecto literario como algo novedoso, sino que también como algo que podría ubicarse dentro de un género literario el cual él mismo denomina realismo gótico. Entonces esa fue la especificación que quería dejar clara en relación a eso. En cuanto a la pregunta de Wailin con respecto a la teoría espacial, me parece que es importante determinar el espacio constitutivamente como centro en relación a lo que representa la urbe. Entonces en ese sentido hay como una 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 afán por así decirlo dentro de las novelas de Rodrigo Blanco Calderón no solamente de Nights de ubicar como que este tipo de violencias no solamente la de género dentro de lo espacial que significa Caracas hasta cierto punto en relación obviamente al contexto de la revolución bolivariana y como eso incide en cuanto a no solo un espacio sino a los distintos espacios que contribuyen a que esa violencia de género se desarrolle. Por ejemplo tenemos una clínica psiquiatra en donde precisamente es el psiquiatra quien ejerce violencia en una de sus asistidas y no solamente en ella sino en demás. Existen otros espacios como por ejemplo los terrenos valios en donde son arrojados estos cuerpos de las mujeres y existen también incluso el espacio doméstico en relación a las violencias que se van creando a partir de la institucionalidad que representa la familia por ejemplo. Es decir como que no enmarca únicamente Caracas en relación a como podría decirlo en relación a algo muy limitante sino que dentro de esa Caracas están como que otros espacios que de hecho contribuyen a la representación simbólica de esa violencia de género. Bueno con las demás preguntas vamos a recogerlas para que después todos los ponentes puedan replicar. Vamos a seguir con las preguntas aquí tengo bueno primero voy a darle la palabra al profesor Lázaro para que diga su pregunta profesor Elisa ahora sigo preguntando porque es una cosa que me interesa mucho la novela lo hace dentro del texto el autor hace esa institución novela gótica realismo mágico te estoy preguntando porque empezaste la ponencia haciendo el contexto de la novela y si lo mencionaste porque es importante en un momento es decir el contexto es la Chávez en el poder el socialismo del siglo XXI ¿verdad? y creo que el profesor Kevin puede de alguna manera estar captando donde va mi inquietud pero no quiero prejuiciarte solo quiero saber si has tú pensado por qué ese interés de distanciarse o acercarse al realismo mágico y te vuelvo a preguntar solo por claridad mía ¿eso se hace dentro de la novela o por fuera de la novela? la pregunta bueno no capté bien lo que estaba anunciando porque aquí tuvimos problemas técnicos sin embargo en relación a lo último que logré escuchar es realmente algo que se aborda dentro de la novela y que él mismo teoriza en relación a que bueno también se considera crítico literario entonces ese distanciamiento entre realismo mágico a realismo gótico que creo que fue a lo que se direccionó la pregunta ¿me confirma? sí pero también estaba implicado el elemento del contexto histórico claro es que de Chávez y demás sí claro es que él de cierto modo constituye que precisamente en esa teorización del realismo gótico ocurren ciertos tópicos narrativos que son precisamente o que hacen relación a la violencia pero la violencia que es determinada a partir de la revolución bolivariana sin embargo este a ver cómo lo explico lo que pasa es que él considera que a partir de ese realismo mágico ya se tienen en cuenta cierto tipo de situaciones per se de lo que significa estar en latinoamérica o de lo que significa pues cada uno de cada uno de esos nacionalismos entonces digamos que el realismo gótico lo introduce para hacer relación a esas narrativas apocalípticas que él menciona y que van representando este tipo de violencias y que realmente no se trata de ninguna magia sino que es la cruda realidad entonces por eso lo ubica dentro de lo gótico no sé si respondí su pregunta es solo para pensar entonces gracias por la respuesta Rosita una pregunta no sé si me entendiste bien ya están todas las preguntas ya se respondieron todas las preguntas de Elisaura y de Alma de Elisaura bueno ella ya la respondió y estamos recogiendo las preguntas de los demás para que todos hagan una réplica pero la de Alma y de Elisaura ya están o no están las preguntas de usted no las demás de ellas las de ella pero que solo se respondieron dos preguntas de Elisaura bueno vamos a seguir leyendo las preguntas para que los exponentes puedan expresar las respuestas aquí tengo una pregunta de profesor Lázaro para Elisa de Huelgas tienes alguna consideración sobre las repeticiones la serie y otras producciones Madre y Nusa de cierto repertorio de técnicas contrasexuales me refiero por ejemplo a látex a las prendas negras la ropa interior roja y al y al cohete buenos días bueno buenas tardes disculpa vamos como dije a a terminar de leer las preguntas de todo para hacer réplica bueno mi compañera Ginette si me puede ayudar a leer las demás preguntas ok tenemos de Wiley para Caterine dice tengo especial interés en saber que te inspiró a hacer esta lectura de la prostitución y como el contexto histórico político te ayudó en el planteamiento de tu problema tenemos del profesor Kevin también para Elizabeth podrías mencionar algunos aspectos de la serie en que la serie reduce la representación de las problemáticas de las personas transexuales y explicar un poco más el por qué consideras que se producen que se produce esa simplificación tenemos para Elizabeth también del profesor Kevin a qué se refiere a qué crees que se debe el conflicto que expone la serie entre la transición sexual del personaje y las consecuencias de su desempeño como trabajadora sexual con un cuerpo femenino pero ahora sin tema un momento que están por acá arriba tenemos ya esta sería una pregunta de mi parte teniendo en cuenta la connotación habitual del concepto de prostitución esta es para caterine donde el sujeto que se prostituye no mantiene una sola pareja sino que realiza el acto de prostitución con múltiples personas me gustaría saber cómo llegaste al concepto de prostitución en el matrimonio creo creo que esas serían todas no sé si me estás contando el mundo en este sentido puede empezar a responder el saber hola empezando por la pregunta del profesor lazaro yo siento que existe como una estigmatización alrededor de la representación de los audiovisuales con el tema del látex de la ropa íntima color rojo de los instrumentos porque siempre como que se ha relacionado a la sexualidad íntima con el uso de estos instrumentos continuo con las de profesor quien lo espero continuo pues en el orden de ideas de preguntas pues la pregunta primera del profesor Kevin pues partiendo de que el contexto de la serie profe micrófono si disculpen me refería a que estoy casi seguro que lo que va a decir el profesor lazaro es una contra respuesta a lo que acaba de decir elisabeth posiblemente este sea el mejor momento para hacerlo rosita y elisabeth disculpen que me interfiera su moderación tranquilo efectivamente efectivamente no 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 sino no 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 ибо como poca imaginación a veces, en esos objetos que van de perversión, de estrategias contrasexuales, a mí muchas veces me parecen limitadas y estereotipantes, en ese sentido, no el prejuicio de que las usen o no, sino que muchas veces, si tú habías notado eso, o es idea mía, o si no hay otros elementos que puedan destacarse aparte de eso. Pues sí, sí se nota que muchas de las series que tienen temáticas, series o películas, que tienen temáticas de relaciones sexuales, de intimidad, si hay una cierta repetición en el uso de estos instrumentos, en lo que considero. Adelante, señor profesor Quedén. Sí, me parece muy interesante lo que está insistiendo el profesor Lázaro, por varios motivos. Primero, pienso que, es decir, la inclusión en sí de estos objetos y de estas prácticas tiene que ver, por un lado, con la ampliación de las prácticas sexuales, ¿verdad? Hay una ampliación de las prácticas sexuales contemporáneas a partir de la inclusión de tecnologías y objetos sexuales, incluso en las relaciones heterosexuales. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que, digamos, esta insistencia en estos objetos como tal, no es inocente en el sentido de una posible relación con el mercado de los objetos sexuales. Es decir, hay un mercado de objetos sexuales, evidente, el tema de la sector que se ha expandido globalmente. Entonces, también tenemos que pensar, lo mismo que sabemos que es publicidad cuando aparece una Coca-Cola. O sea, tendríamos que pensar en qué medida hay también algunos elementos, digamos, extraficcionales de comercialización con respecto a eso. Y también creo que hay, Lázaro, unos límites de los representables, porque todas estas prácticas, ¿cómo son las siglas, Elizabeth? BDSM. BDSM, ¿verdad? Llegan a un nivel de, a veces, de crueldad o de escenas explícitas que, por lo general, no son susceptibles de ser representadas en audiovisuales que van a ser distribuidos comercialmente. Pero sí se pueden ver en, digamos, algún tipo de cine independiente o cine de arte que tiene un mercado mucho más restringido. Pero pienso que la repetición se debe precisamente a las dificultades. Hay unas categorías, sobre todo en la industria norteamericana, de qué nivel de exposición sexual puede haber en un audiovisual antes de decidir si se va a proyectar en cine o se va a proyectar en salas privadas, etc. Entonces, digamos, entre más mercado tiene, más posibilidades, más ingresos. Entonces, hay como un control bastante grande de las escenas explícitas, de los desnudos. Cosa que es totalmente distinta, por ejemplo, al cine europeo, al cine francés, etc. Esa era mi consideración al respecto. Listo, profe. Sí, muy bien. Por ahí va la cosa. Y mientras hablaba se me ocurrió agregarle algo. No sé si es extremo o no, pero sí. Cómo aparecen estos elementos en otras culturas, en otras regiones también, ¿verdad? Cómo pensar eso. Cuáles serían esos objetos y prácticas, ¿verdad? Solo agregar eso en aras de la discusión. Muy bien, Kevin. Bueno, gracias. Bueno, empezando, voy a contestar las dos en una sola. Partiendo de que el contexto de la serie se centra en los años 80, 90, justamente cuando el auge del virus del VIH se expande y no había una cura. Es entonces cuando la representación de la serie se centra en eso, en presentar distintas historias queers en el contexto del VIH-SIDA y en la cultura de los balls y los bailes, que en general es lo que se centra a la serie. Esto implica que la representación de las personas trans y de la comunidad LGBTIQ se reduzca a que tienen, pues, en el contexto de los audiovisuales, en que la mayoría siempre tienen el virus o son prostitutas por la discriminación laboral y social que hay en torno de la transformación y la identidad de género de estas personas. Y, pues, esto se conoce como los estereotipos de representación, que en el caso de Electra, siendo un personaje secundario, la serie se centra en la complejidad de su... sino que más bien se centra en estos mismos estereotipos de representación para entregar al final como un tipo de... de dar a conocer una historia, pero no desarrollando el personaje como tal. Y el problema, el problema o conflicto que se expone en la serie del tema de la transición es de que los cuerpos trans tienden a ser fetichizados, como sucedió en el caso del personaje de Electra, que después de su transición, perdió su comodidad económica que le facilitaba a Dick Ford por lo mismo, porque él ya no veía en ella esa particularidad que tenía, que era su pene. Y que él podía tener una vagina en donde quisiera, pero no tenía una mujer trans con fe. Muchas gracias. Elisabeth, tú sabes que hemos conversado de esto antes y son temas muy complejos, son temas muy complejos. Realmente yo estoy muy feliz de la manera en que tú lo has presentado. Me parece que has hecho un excelente trabajo, digamos, de comprender estos fenómenos, lo que está pasando aquí. Desde la perspectiva teórica de preciado, pero digamos, la invitación es, digamos, a no quedarse en las descripciones de lo que sucede o de, digamos, concentrarse en los objetos. En el sentido de preciado, el acceso a las tecnologías sexuales implica una transformación de las identidades sexuales. Entonces, pienso que podría ser interesante explorar esas identidades. Por ejemplo, Electra quiere transitar a ser una mujer. Una mujer completa y lo único que le falta para eso es la cirugía de, ¿cómo me recuerda? ¿Cómo se llama? Vaginización. No, las, de, de forma general, la cirugía de feminización, ¿cómo es? La cirugía de feminización. La cirugía de feminización. La cirugía de sexo. Entonces, el primer conflicto, es decir, la primera contradicción es que este hombre, con la que ella tiene una relación, digamos, semi-exclusiva, es decir, es un cliente especial, que le tiene casa y todo, ¿ok? Se siente, es decir, siente que ya Electra no le sirve porque no tiene pene. Es decir, mientras Electra es una mujer con pene, satisface sus necesidades sexuales. Lo que hace pensar, digamos, en la complejidad de los roles de género y de deseo. Él no quiere un hombre con pene, él quiere una mujer con pene. Pero no piensa, por ejemplo, no hay nada personal con Electra. En el sentido que Electra hubiera podido usar cualquier objeto sexual después de reasignarse el sexo. Pero él decide, es decir, en una actitud muy cuerpos que no hablan, cuerpos no parlantes, decide destruir económicamente a Electra porque ya como cliente no la satisface. Y hay otro momento que es cuando Electra no sabe qué hacer. Electra quiere ser una mujer, no ha ejercido públicamente la prostitución, como es el caso, por ejemplo, de algunos de los personajes de la casa de... ¿Cómo se llama la muchacha? Evangelistas. De la casa evangelista. Pero, ¿cuál es la contradicción? Que ahora que Electra es mujer, entonces, a nivel de sexualidad, laboralmente, asume un rol dominante sobre otros hombres que también quieren, digamos, ser poseídos y sentir dolor de una mujer. Entonces, digamos, pienso un poco en la idea del título del panel, cómo se ha de un divorcio completo entre el sexo, el género y el deseo en distintos momentos, en distintas transiciones. ¿Verdad? De estos personajes que es muy difícil, cómo encasillarlos, en qué es, en clasificarlos, en caracterizarlos, porque en realidad están actuando performativamente, transformativamente. Es decir, están teniendo desplazamientos visibles y no visibles en ese sentido. Ok. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo, Elisa. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a Caterine para que haga la réplica de sus preguntas. Ok. Buenas tardes. Quisiera comenzar, pues, respondiendo la pregunta realizada por el profesor, que sí he considerado un poco esta problemática relacionada a la situación de la salud. Económica del Perú a finales del siglo XIX. Bueno, algunos de los antecedentes críticos que seleccioné hacían un análisis relacionando la prostitución con este contexto. Sin embargo, en mi análisis yo no profundizo tanto en este aspecto. Sin embargo, voy a tener en cuenta en su recomendación para la corrección de mi artículo. Igual no es una corrección, era solo una pregunta, si hay algunos antecedentes que lo han realizado, pues, tú no tienes por qué repetir eso. Era solo mi pregunta como audiencia, Caterine. No hay problema. Ok. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces seguiré con las siguientes preguntas. Lo quisiera comenzar diciendo que la mujer en el siglo XIX, pues, en Latinoamérica, se encontraba en una posición subordinada, limitada solo a un espacio doméstico y sujeta al matrimonio. En Mercedes Caballo de Carbonera hace una crítica en su novela acerca de esta posición de la mujer y también de otras situaciones que ella encontraba en su sociedad, argumentando que la mujer era necesaria para la formación de una nación, teniendo en cuenta que Perú se encontraba, pues, en un contexto post-independencia. Y para eso era necesaria que la mujer tuviera una educación y una profesionalización. Pero a su vez, en la novela encontré que ella realizaba una crítica muy explícita al matrimonio, lo que me llevó a centrarme en este hecho y analizarla, pues, como una forma de prostitución. Bueno, en la novela también hubo dos formas de prostitución. Bueno, siguiendo con la otra pregunta, en la novela observo, pues, dos formas de prostitución. Una que está institucionalizada en el matrimonio y la otra corresponde a la concepción habitual que tenemos de prostitución. La del personaje principal, Blanca Sol, en la novela, pues, realiza ambas en dos momentos distintos. Primero, al ejecutar un matrimonio solo por dinero, debido a que en su sociedad no tenía otras opciones u oportunidades, solo el matrimonio. Pero a su vez, ella tenía que cumplir con unas obligaciones. Así, en el matrimonio, pues, ella entregaba su cuerpo, se entregaba a la maternidad y a las labores domésticas y su esposo le entregaba, a su vez, el bienestar económico. Entiendo este contrato, pues, como una forma de compra y venta. Ella se entrega y a cambio recibe, pues, explícitamente o implícitamente dinero, bienestar económico. Por otro lado, Blanca Sol, al final de la novela, también cae en la prostitución habitual. En esta, ella no solamente está sujeta a un solo hombre, sino a varios, que también le dan este beneficio económico o le pagan por su cuerpo. Entonces, en ese contexto, en ese sentido, yo relaciono a la prostitución con el matrimonio. Gracias, Katherine. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a la última ponente para que haga su repita. Alma, tienes la palabra. Hola a todos y todas. Bueno, responderé primero la pregunta de mi compañera Wailin. Precisamente, en estos momentos, me encuentro en una, no sé si llamarla, reformulación del proyecto de investigación de mi tesis, más exactamente. Porque nos dimos cuenta, pues, me di cuenta que estaba abordando solamente una parte de la novela. En este caso, hubo una sola categoría, que eran las violencias corporales y que estaban ligadas a la maternidad. Pero ahora, estamos contemplando otras categorías, que son las de discapacidad y cuidado de sí, pero no de forma aislada, sino que en relación a esta maternidad, que se va a representar como un tipo de violencia y que es impuesta. Básicamente eso. Entonces, sí, sí han habido cambios, avances significativos en el proyecto de investigación. Y con respecto a la pregunta del profesor Kevin, con respecto a las prácticas y los discursos subjetivadores, el inicial, en este caso, en este análisis que presento, sería la moral religiosa. ¿Por qué? Porque es esta a partir de la cual se van a conformar y se van a, pues, construir los sujetos femeninos principales. En este caso, sería el personaje de Elena y de Isabel. El hecho de que estos personajes estuvieron rodeados prácticamente que toda su vida, en este caso Elena, por su esposo, que era un católico ferviente, y por Rita, por su madre y por su padre, que ambos están muy ligados a lo religioso, es lo que genera que estos dos personajes introyecten estos discursos, o más bien este discurso religioso, y que lo asuman. A partir de esa introyección es que lo van a reproducir. Como lo presenté en la ponencia, Elena lo reproduce no solo discursivamente, sino a través de la práctica. En este caso, ejerce violencia obstétrica sobre su hija, sobre Rita. Porque, precisamente, Rita no cumple con lo que ha dicho lo religioso, con lo que establece Dios con respecto a la mujer. En este caso, formar una familia, tener hijos, tener hijos a temprana edad, etc. Y, bueno, hay otras prácticas, pero eso las desarrollaré más adelante en la siguiente parte de mi análisis. Entonces, sería el discurso religioso y la violencia obstétrica, básicamente. Bueno, con esto, damos por terminado la ronda de preguntas. Y recordemos que a las 5 pm va a haber un conferencista invitado, Juan Carlos Herencia Quintero, con la arieta archipiélaga a cargo. Profesor, ¿tiene la palabra? Sí, porque todavía no se ha acabado el panel, Rosita. Todavía nos quedan 3 minutos para que se acabe el panel. Al principio del panel les pedimos oportunidad de poder interactuar con Alma y con Elisaura, pero parece que en el desorden del panel se les olvidó. Regaños superados. Elisaura, ya quería decirte algo. Está por allí que no te veo. Si le permite. Allí estoy. Ok. No te veo, Elisaura. Veo la pantalla cerrada. Elisaura, yo no recuerdo si contestaste la pregunta que yo te hice, la verdad. No, estaba esperando que me dieran la oportunidad de hablar con ustedes. Pero la verdad que me sorprende muchísimo que una investigación sobre violencia de género, desde su propio título, esté haciendo tanta insistencia en lo discursivo. Hablas de lo discursivo, lo ficcional y lo metaficcional. Es decir, que tienes tres categorías discursivas en tu investigación para referirte a algo que es real, que es concreto y que además en la novela está construido precisamente a partir de casos reales. Entonces, realmente me preocupa que se limite la aproximación a un fenómeno tan complejo, tan de todos los días, solo a su elemento discursivo. Y realmente, pues, esa desconexión con la realidad de la violencia de género que parece presentar tu investigación. Es un comentario, ¿no? Necesitas contestarme específicamente, Elisaura. Si quieres, lo puedes hacer, pero no es obligatorio. Gracias. Gracias. Bien, entiendo que usted plantea que existe una desconexión en relación a lo que yo planteo en cuanto a lo discursivo, ficcional y metaficcional, y a la realidad inmediata, porque precisamente estos relatos son tomados, hasta cierto punto se ha visto, se ha evidenciado, por lo menos en Caracas, que es también como que el lugar de enunciación de todo esto. Entonces yo pienso que lo que pasa es que el proceso de mi tesis ha pasado por distintos momentos y en primer lugar estaba centrado muy a lo histórico y a lo real. Entonces, pasé de lo histórico a lo real, ahora me encuentro en lo ficcional y en lo metaficcional, y pues atendiendo el comentario que me acaba de hacer, siento que sí he tomado distancia en la medida en que me voy situando en cada uno, porque como lo quiero abarcar desde toda su complejidad, entonces tiendo hasta cierto punto a omitir o olvidar el otro. Es lo que he estado, bueno, es lo que acabo de interiorizar ahora con su comentario, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Siendo las dos y cuarenta y seis, damos por culminado este panel. También, sin más, quiero recordarles también la conferencia a las cinco y diez. Y, este... Ante los ponentes, a las personas que dejaron sus preguntas y ayudaron a la réplica de estas, también a los profesores encargados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!